En Colombia existe alrededor de 65 lenguas indígenas, algunas de ellas casi desconocidas. Para preservar sus lenguas, comunidades indígenas como la Misak y Nazá del Cauca, los Wayú ubicados en la Guajira y hasta los palenqueros en Bolívar aprovechan internet. Yo creo que el principal logro ha sido precisamente involucrar a las comunidades en el uso de internet y en estos años que han pasado, desde el 2005-2006, ellos se han ido dando cuenta cómo internet, más que una amenaza, también es una oportunidad para sus comunidades. A través de una página web llamada En Mi Dioma, los mismos indígenas crean sus contenidos, enseñan el alfabeto, palabras, así como las costumbres de su comunidad. Estas herramientas incluyen videos, cuestionarios, audios, pero lo más interesante es que nuestra labor fue la de darle las herramientas a las comunidades, pero son ellas mismas las que han hecho la implementación de las lecciones. Con la plataforma En Mi Dioma, Guayuna y Quí, así los chicos se motivan más, se esmeran, se entusiasman cuando dicen, no, vamos a dar la clase hoy de Guayuna y Quí. Este trabajo de participación al estilo colombiano le permitió a esta plataforma ganarse el premio de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en 2013 por promover la diversidad e identidad culturales.